que debe de atenderse de manera oportuna. Entonces el caso de Sergio Ángel y de su familia, no nada más de un niño como tal, sino de todo lo que se tiene que integrar a la familia, es algo muy importante para poder sacar adelante en muchas situaciones, no nada más de su peso en particular. Me llamó la atención el que haya dicho que cuando lo veía jugar, a pesar de que no tenía una obesidad fuerte, se cansaba el cansancio, es una forma de vislumbrar de que sí está en un problema.